A todos nuestros amigos que ya nos acompañan en este día, bienvenidos todos a la devoción de pequeños. Ya estamos listas aquí con la tía para comenzar. Hoy seguimos aprendiendo cómo debemos comportarnos. Buenos días, Filomena. Y también deseo para cada uno de ustedes un muy bendecido día. Bueno, ya estamos listos. Empecemos. ¿Cuál es el título, tía? El título de hoy es Hogar, Dulce Hogar. Y el versículo lo encontramos en Eclesiastes 4.9. Más valen dos que uno, pues mayor provecho tienen de su trabajo. Eclesiastes 4.9 Dios habló a los israelitas desde la nube en el monte Sinaí. Dios le dio al pueblo sus mandamientos. El pueblo escuchaba atentamente la voz de Dios mientras Dios le daba leyes para que fueran felices. Dios quiere que tengamos familias felices. En el quinto mandamiento, Dios le dice a los hijos que deben honrar a sus padres. Sí, así dice, tía. Ahora en el séptimo mandamiento, Dios le dice a los esposos y a las esposas que deben honrarse mutuamente. Para que una familia sea feliz, el esposo y la esposa han de honrarse el uno al otro. ¿Cómo se hace eso, tía? Siendo fieles y estando unidos siempre. Deben apoyarse, animarse y ser buenos entre ellos. ¡Ah! También amarse tiernamente. ¡Ay! Cuando dos personas se casan, prometen amarse y ser leales el uno con el otro. Prometen estar juntos en los buenos momentos y también en los malos. Prometen cuidarse mutuamente. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! La boda es un momento en el que los esposos se hacen promesas. ¿Te gustaría ver fotos de la boda que tengo con el tío Filomena? ¡Ay, por supuesto, tía! ¡Qué emocionante! Mira, Filomena. Aquí está el tío. Cuando nos casamos, mira qué feliz se ve. ¡Ay, sí! Tiene la carota así toda felizota. Y tú, tía, también te ves muy feliz. Y hubo muchos invitados, tía. Sabes que no, Filomena, no fueron muchos los invitados, pero yo estoy segura que por todos lados habían ángeles y arcángeles escuchando las promesas que nos estábamos haciendo el uno al otro. Y obviamente, ahí estaba la presencia de Dios. ¡Ay, qué hermoso día! ¡Qué emocionante! Además, ese día comimos una comida muy especial, muy rica. Nos gustó mucho. La ropa que usamos, el peinado que nos hicimos y todo era muy especial. Y la felicidad se nos salía por los poros. ¡Ay, tía! Eso ha de ser muy emocionante. Así fue, Filomena. Fue muy, muy emocionante. Es por eso que tú le das todos los días gracias a Dios por el tío. Por eso y por mucho más, Filomena. Porque de todas las bendiciones que Dios nos da, la del matrimonio es una muy especial. La bendición del matrimonio es una de las más maravillosas, de las más importantes en un hogar, para que sea así como el título de hoy, un dulce hogar. Tienes razón, tía. Pues como yo sé que tú amas tanto al tío, hoy quiero que seas tú la que tengas el privilegio de orar por esas promesas que le hiciste al tío. Claro que sí, Filomena. Para mí va a ser un placer volverle a decir adiós gracias por el tío y también pedirle que nos ayude a ambos a cumplir nuestras promesas y pedirle también por cada esposo y cada esposa en cada hogar. Perfecto, tía. Así que todos vamos a acompañar a la tía cerrando los ojitos. Querido Dios, en esta hora te damos gracias por cada pareja de esposos en cada hogar. En especial te doy gracias por mi esposo. También te rogamos y te pedimos que nos ayudes a cada uno a cumplir nuestras promesas. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. No olvidemos, amiguitos, que primero Dios aquí nos vemos mañana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Reflexiones matinales Dios te bendiga